Entre las motos secuestradas hay una que fue identificada por testigos como partícipe de un hecho delictivo a mano armada. Los operativos se dirigen a sacar de circulación vehículos utilizados por criminales. En estos operativos conjuntos con el comando radioeléctrico se detectan o se intenta desalentar el uso indebido de motovehículos, además de la intervención policial por parte de los efectivos buscando la aportación de armas o traslado de drogas o bien vehículos con pedido de captura, como fue el caso de ayer a la tarde que se detectó un vehículo enduro de 125 centímetros cúbicos con pedido de captura que había intervenido en un hecho de robo calificado. Por eso sus ocupantes fueron trasladados a la comisaría de la zona. Esto era Felipe Morey y presidente Perón a disposición de la fiscalía en turno. Desde que se iniciaron las acciones de tránsito en conjunto con las fuerzas de seguridad en zonas consideradas de riesgo, se produjo el secuestro de hasta 30.000 rodados. Las cifras se alcanzó en apenas 10 meses. En el día de ayer fueron secuestradas alrededor de 70 motos y dos automóviles también entre remises no habilitados por parte de la Dirección de Fiscalización del Transporte y el promedio de remisiones son alrededor de 100 vehículos por día entre operativos conjuntos e intervenciones de la misma Dirección de Tránsito y las demás áreas de control. Las 47 motocicletas retenidas ayer fueron trasladadas a los corralones municipales. Como aún no se posee un sistema de entrecruzamiento de datos con la policía, se recomienda que quienes hayan padecido sustracciones recientes se dirijan a los centros de resguardo para constatar si su vehículo está allí. Por eso es importante que todos los titulares de cualquier tipo de vehículos que han sufrido el robo o hurto de su móvil se presenten en el depósito municipal con su tarjeta verde o título del automotor y consulten si esa unidad se encuentra en el depósito municipal a consecuencia de que las actuaciones se llevan adelante muchas veces los vehículos quedan en depósito y luego son compactados porque no se presenta su titular. Por día se establecen al menos dos puestos de control en la ciudad. Durante la madrugada se produce la mayor cantidad de detenciones.